Bueno, aquí en Villa Regina, 26 de septiembre, nuevo congreso de la organización que va a analizar una nueva propuesta salarial, recibir en la última paritaria docente en el marco de la Secretaría de Trabajo y en una semana muy particular, semana en donde se llevó a cabo un paro nacional, un paro general de actividades de las tres centrales, las dos CTA, la CGT, en el caso de la provincia de Río Negro, con participación de CETEP, de organizaciones sociales, con marchas regionales, con un paro de una adhesión altísima en la provincia de Río Negro, no solamente en el sector docente, sino también en todos los sectores que comenzó el día 24 o el mediodía, con inicio de estas actividades en horas de la tarde, movilizaciones regionales tanto en San Carlos de Bariloche, en Roca Fisquemenuco y en Viedma, y con una representatividad de distintos sectores de organizaciones sociales, sindicales, con una nutrida marcha en las tres regionales que dio el marco de este malestar, de esta negativa implementación de las políticas nacionales situaciones que se han ido profundizando en estos últimos días por un lado la definición de este paro nacional, como decíamos recién, con un alto nivel de adhesión y un gran grado de movilización, pero por otro lado, la profundización en la definición de determinadas políticas desde el gobierno nacional, como la instrumentación ya casi definitiva de lo que es la reducción de la zona desfavorable para la Patagonia, para los compañeros y compañeras jubiladas y aquellos que están próximos a jubilarse. En ese contexto también, semana donde hemos tenido reuniones con diputados nacionales, como en el caso de Silvia Orne, Martín Doñate, María Emilia Soria, el día martes con la senadora Magdalena Odoarda, profundizando la discusión, el debate, el posicionamiento que van a tener ellos con respecto a estos temas, el tratamiento del presupuesto nacional, presupuesto que va a condicionar a las provincias, en el caso de Río Negro con más de 100.000 millones de pesos para el año 2019 y que sabemos que esto tiene que ver con un contexto de ajuste a la cual se van a ver reflejado todas las provincias del país, pero que particularmente nos preocupa la provincia de Río Negro. En un contexto donde se ratifica la eliminación de los subsidios y en donde hoy está en discusión la eliminación del subsidio a la electricidad y en octubre se va a discutir la eliminación del subsidio al gas, esto va a implicar que prácticamente el 21% de la población rionegrina, casi 51.000 habitantes de la provincia de Río Negro se van a ver afectado con la quita de este subsidio y en lo que esto va a implicar, si hoy ya muchas familias tienen que elegir entre pagar el gas, la luz, el agua y comer, imagínense la realidad que va a ser después de la quita de estos subsidios. En este marco, en este escenario, en este contexto nacional de movilizaciones, en este contexto provincial de malestar, de reorganización de todos los sectores sindicales y sociales, hoy estamos analizando una propuesta salarial que entendemos que no alcanza a satisfacer definitivamente lo que nos propusimos antes del receso invernal cuando planteábamos claramente que teníamos que al menos recibir una propuesta que equiparara la pérdida de poder adquisitivo. Quizás lo más sustancioso de esta propuesta que fue ampliada en la última paritaria y que llega a 3.500 pesos en el mes de diciembre, que tiene su continuidad en enero y que a partir de febrero el compromiso está en cómo esta suma se transforma en bonificable y remunerativa, justamente sea ahí el punto. ¿Cómo hacemos en diciembre, en esta discusión anticipada, comprometida por parte del gobierno de la provincia, cómo hacemos para que estos 3.500 pesos se transformen en valor punto, se transformen en estado docente, se transformen en remunerativo y bonificable y que puedan implicar ya para el 2019 un incremento salarial y que nuevamente recomponga la escala salarial, realmente recomponga lo que es esa pirámide que se achata a través de las sumas fijas. Este va a ser el debate más profundo que se va a realizar en el día de hoy. Quizás las decisiones que se hayan analizado en cada una de las asambleas tengan que ver con esta implicancia, cómo impacta no solamente en el año 2018, sino cómo discutimos hacia el año 2019.